hola mi gente como estamos pues aquí los caminantes se ve que estamos en tepecoyo tepecoyo vamos a ver bonito aquí miren qué bonito estamos en tepecoyo estamos ahí tepecoyo si ustedes pueden ver aquí la vista panorámica que se tiene miren todo este es el pueblo de tepecoyo camaradas miren estamos en tepecoyo este es como un parque para el pueblo tepecoyense aquí miren qué bonito está mejorado mucho porque miren a qué vista la vista que tiene aquí ve bonita la vista de tepecoyo hay columpios para que puedan venir a jugar y allá vamos a ver qué habrá aquí está bien bonito perdón por el dedo ay disculpen por el dedo oiga ay disculpen por el dedo miren qué bonito estos parquecitos aquí son como para la familia más que todo va para la familia yo aquí de paseo ando ahorita de paseo ando de paseo en aquel carrito en aquel carrito verde que está hallando en ese carrito verde ando ahorita yo miren qué bonito aquí ando de paseo turisteando turisteando en tepecoyo va ando turisteando en tepecoyo porque es necesario salir a a despabilar la mente hay que salir a despabilar la mente porque es justo y necesario aquí uno se puede sentar caminar y disfrutar del paisaje miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito ahorita aquí me he quedado sentadito porque vengo de arriba ajá vengo de arriba de de turistea de arriba y además que vine a dejar dos harinas de arroz por aquí dos harinas de arroz vine a dejar entonces me vine aquí a medio a descansar aquí el parquecito bonito de tepecoyo para que ustedes vean donde ando pues bueno entonces muy bonito disfrutar un poco bonito disfrutar un poco de nuestros paisajes tepecoyo 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 ahí está la canchita la canchita que es donde antes veníamos con un compañero tepecoyo por eso yo me he venido por acá a medio recordar viejos momentos con mi amigo Wilfredo Rodas Wilfredo Rodas con él venía por aquí a estos a este pueblo más que todo va ese lo que estamos presentando en nuestro programa nuestro canal de youtube para que todos ustedes conozcan tepecoyo tepecoyo nuestro programa de youtube va entonces amigos miren aquí está para que vean vean alcaldía de tepecoyo dice este parquecito parque municipal jerusalén dice sí en honor a la fundación jerusalén liberada por rabino joffet carmon y su presidenta licenciada laura aventura por su aporte a nuestro municipio dios les bendiga tepecoyo libertad en quecha julio del 2021 bonito para que vengan aquí a conocer tepecoyo bueno y ahorita como les dije mi gente aquí seguimos en el pueblo de tepecoyo aquí seguimos en el pueblo de tepecoyo así que vamos a seguirles grabando este pueblo es bonito que todo por su gente que lo trata de ayudarle a uno bueno fíjense fíjense vamos a pendiente aquí vamos a hacer algo así que este es el pueblo de Tepecoyo este es su gente, miren aquí está su gente ahorita vamos saliendo del pueblo de Tepecoyo están allá está Zacacoyo y Tepecoyo que son los tres pueblos cerca, aledaños a ellos entonces están cerca están cerquita los pueblecitos de Tepecoyo lo mejor que hay nuestra gente, El Salvador así que ahorita vamos de salida de salida todo bien men, suscríbase a mi canal men, sigan viendo mis videos, suscríbase a los caminantes y ya verán que la va a pasar divertido conmigo conmigo la va a pasar super divertido saliendo del pueblecito de Tepecoyo ¡Gracias! 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 Muéz ¡Gracias! Bueno gente, ahí ent ل tablet, vamos a ver cuando les grabo otro vídeo más va para los caminantes ve Y ahí estamos Otro videito Así que Salud men Salud men